Fabio Matías terminó el primer torneo de básquet aquí en Ramírez. Más allá del resultado de la final, ¿qué balance se puede hacer? Vamos bien, vamos bien porque entrenamiento, faltaba este roce, que es un roce bastante áspero los chicos y tenemos muchos chicos jóvenes y nos va a venir bien este golpe a la final para tratar de ir corrigiendo errores y meter. Después el año es largo, así que tenemos para entrenar tranquilamente. Este año para la Liga aparte se están pensando agregar dos o tres equipos más también, así que se va a poner más competitiva. Nosotros tocamos entre comillas un techo el año pasado que vamos a tener que subir un poco más el nivel para jugar contra estos equipos, viajar más, organizarnos con las prácticas, etc. Comenzaron bien, con el pie derecho, dos victorias al hilo. Empezamos bien, obviamente con el correr de los partidos se fue poniendo más complicado. Sí, arrancamos bien porque lo que se tiraba para arriba entraba y sirvió el juego que habíamos planteado. Pero después con una marca un poquito más personal nos complicaron un poco la vida. Así que eso es lo pendiente que tenemos para empezar a entrenar y los tiros exteriores. Porque hoy no entró uno y el físico con el calor que hacía ahí adentro no daba. Pero igual, la peleamos bastante bien y satisfecho estoy. Exactamente. La verdad que sí. Muy bien. Antes de realizar la nota esta estuvimos dialogando con los muchachos de Diamante Campeones y dejaron sentado la muy buena organización del torneo y también promovían un poco la instancia y organización de estos eventos. ¿Qué pudieron dialogar con los otros equipos? No, siempre que los chicos de donde vengan, muy buena onda y todo esto, gracias a Guille Martínez que es el que se mueve, la verdad que esto no se haría si él no se movería. Pero no, con los vagos de Diamante, de todos lados, Valle María que no pudo venir, muy buena onda. Si hay algún problema se queda dentro de la cancha. Exacto. Nos conocemos hace mucho con los Diamantes. Y aparte también destacar la colaboración acá de la gente de la municipalidad en todo lo que hacemos, colaboración con los premios, con los alojamientos, con la pileta, etc. La verdad que se ha portado muy bien. César estuvo presente siempre. El tema César Marini sí, tuvo Tito Riffel también. También con el tema de la cantina, tuvo César González, Pablo Diez y con la novia. Y la verdad que una mano terrible. Y obviamente la gente de acá que viene y acompaña. Eso también agradecerle a la compañía. Por ser el primer torneo, buen balance. Muchos equipos también y el nivel también es bueno. Y mucho para aprender todavía. Por eso digo, el año es largo. Es largo. ¿Y cómo sigue esto Fabio, Matías? ¿Qué tienen pensado? Liga, torneos. Y se va a jugar la misma liga que se jugó el año pasado, pero con tres equipos más. ¿Qué hay confirmado? Y está Diamante, Ubajay el otro. Ubajay y María Grande. No, Macías. Macías Talas. Macías Talas va a ser un combinado también. Bueno, pero María Grande también es posible, digamos, así que puede ser de seis, de ocho, nueve, diez hasta integrante del torneo. Así que se va a poner más competitivo. Va a estar bastante peleadito y competitivo. ¿Ya hay fecha confirmada o estimativa para el comienzo? Habló Guille con otro delegado. Así que eso sería cuestión de que lo hables con él. Claro. Pero yo la verdad de eso me desguido. Uno de los motivos de este torneo de paso era que vinieran todos los equipos para armar y empezar a formar cómo iba a ser la estructura. Claro, de torneo y todo. Así que una de las finalidades del torneo este iba a ser esa, justamente. Exactamente. ¿El rival más duro de este torneo? ¿Más allá de la derrota con Diamante? No, los chicos de Diamante juegan bien. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ellos ya tienen, por más en el estado que estén, no tengan pierna, tienen básquet. Y el base, el peticito ese. Sí, sí, tiene mucha experiencia, muchos años en liga. Muchos triples, sí, la verdad es fantástico cómo jugó. Y vos le dabas un metro y te la... Sí, sí, sí. Y metieron. Que es lo que nos pasó a nosotros en el primer partido. Que tiramos y metimos. Y en este era todo choque, choque, contacto físico. Pero hay que aprender de esto. No queda otro. Hay que seguir entrenando y meternos. Estas son las mejores ocasiones para aprender de las derrotas. Exactamente. Muchas gracias a los dos. Gracias a vos.